El peregrino de América Por sus múltiples viajes de Joan Payés a América, se convirtió en peregrino de nuestros países. El último viaje a América fue a México, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí coincidimos y compartimos ideas, reflexiones, proyectos y qué ironía pensábamos en futuro. Y yo aquí estoy. Joan está de viaje, donde no hay retorno. En la visita a Chiapa de Corzo, compartimos además de la alegría de su compañía, dos cosas más. El gusto por la fotografía y la dicha de ser abuelos. Él pensaba en azul por su nieto. Yo pensaba en rosa por mis nietas. Juan Payés llegó a América por Guadalajara y se despidió de América por Chiapas, ambas localidades de México. En Guadalajara vino a dar un curso-taller sobre metodología de investigación desde el centro del aula en la Escuela Normal Superior de Jalisco de Guadalajara, los días 6 a 10 de marzo de 2006. Y en Chiapas dio dos conferencias y un taller a los alumnos de la Escuela Normal Superior de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, los días 10 a 12 de febrero de 2020. En su visita a Guadalajara no pude darle la bienvenida, pero en Chiapas sí lo despedí, sin saber que no era un hasta la próxima, sino un adiós prolongado y sin retorno. Ya sentimos tu ausencia, querido Joan. Mi querido Maestro Joan Payés, un ser humano amable y generoso, lo conocí en 2008 en la ciudad de Hermosillo, en el Simposio de Historia y Antropología de Sonora. Tuvo la oportunidad de escuchar su conferencia magistral, que me encantó, y después, por invitación de Joan Félix, asistí al taller sobre didáctica de la historia y formación inicial. Fue una gran experiencia. Platicé con él sobre mi interés de estudiar el doctor en la educación. Él me dijo, adelante. Al tiempo le envié el proyecto de investigación y me sorprendió que en pocos días me envió observaciones. Así era él, dispuesto a apoyar a quien se interesara por la enseñanza de la historia. Querido Joan Pagés, te encantaba viajar. Ahora te fuiste en un viaje sin regreso. Te vamos a extrañar mucho. Quiero creer que tus enseñanzas van a pervivir a través de los cientos de artículos, las decenas de libros, las conferencias, los cursos, los talleres, que todo eso seguirá rindiendo frutos. Pero sobre todo quiero creer que tu ejemplo va a hacernos mejores personas. Fuiste un ejemplo de fortaleza, de energía, de trabajo, pero con coherencia, con un profundo sentido humano, con una gran capacidad de escucha y de disfrute de los pequeños detalles de la vida. Gracias, gracias y esperamos estar a la altura, Joan. Gracias. Gracias.